¿Qué te pareció la celebración, el enomástico número 80 de Verónica Alejandra? Estuvo muy bien, ¿no? Como siempre, el dictamen en línea da muestra de todo lo que puede hacer en materia de celebración, de cumpleaños, aniversarios, bodas, ya sabes todo. Y bautizos. Y bautizos, precisamente, porque algo que no ha querido revelar Verónica, pero que me voy a tomar el atrevimiento de decir públicamente, es que está embarazada. Ella me lo confesó estas mañanas que ha estado llegando tarde porque se han estado realizando estudios. En realidad, es que no le bajaba la regla, tenía dos o tres meses. Y en este sentido, bueno, todos los resultados del laboratorio dan positivo a un embarazo de al menos 16 semanas. Entonces, desde aquí un abrazo y una felicitación a Verónica, que ya va a ser madre. Verónica Conca. Verónica Conca, precisamente, que va a ser madre. Y bueno, este sentimiento de desarrollo, de producción de un feto, pues bueno, que estará sufriendo Verónica y que, obviamente, pues estará dando a luz a un pequeño, a un diablillo, pues. Y al padre también felicitado. Y al padre, ¿quién es el padre? La exclusiva que nos está dando aquí también la compañera es que el prensa es el padre de ese producto. ¿Tú cómo te enteraste, Olivia? Es que soy de San Andrés Cuxla, entonces, ya sabes, los astros y yo estamos alineados. Entonces, tuve una visión y lo vi. Ok. Vamos con la mejor amiga de la festejada. ¿Tú qué opinas al respecto de que Verónica está embarazada? La verdad, estas declaraciones me han tomado por sorpresa. Yo no estoy autorizada para hacer declaraciones de ese tipo, para revelar cosas tan fuertes, tan sensibles. Yo no sé a estas personas si se basan en el humor, en los chismes, o solo son amarillistas y quieren desprestigiar a mi compañera y amiga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en estos momentos me dirijo hacia Verónica. Verónica nos va a comentar si está embarazada o no. Verónica, ¿es cierto que estás embarazada y el que el papá de tu futuro hijo es Efren? No. Me engañé con otra persona. No hagas nada. ¿Es Omar, entonces? ¡Ay! ¡Ves las chingadas! Efren, te tengo una mala nota. Bueno, a la vez es buena y a la vez es mala. Espérate, Alberto. Una noticia así no se da de hilo. Sí, sí, sí se da. ¡Eres respetado! No, es verdad. A ver, Ángel, grábame. Le voy a dar la noticia a Efren. Acuérdate que comí un pastel de chocolate. ¡A ver, un poco de abrigo! ¡Sí, quítate! ¿Qué es el trabajo? ¿Te puede? ¿Te puede dar un poco de hilo? ¡A ver, producción! ¡Que pase, Efren, por favor! ¡Que pase, Efren! ¡A ver, Efren! Espérate, te voy a pasar una tarjeta donde te digo... ¡Escúenme, Efren! ¡Escúenme, Efren! Espérate, Ech. ¡Escúenme! ¡A ver, Efren! ¡Lisi! ¡Lisi! ¡Está acá, Lisi! ¡Escúenme, Efren! ¿Tú tienes una relación con Efren, Efren? ¡Sí, mi amiga! ¡No, mi amiga! ¡Se achata que ella está embarazada! ¡Por favor, relájense, Efren! ¡Escúenme, 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 Efren! ¡Perra, por favor! ¡Perra, Perra! ¡Perra! ¡Perra! ¡Ya! ¡En este programa no se grita! ¡En este programa no se grita! ¡Mami! ¡Pásale, pásale! ¡A ver! ¡A ver, Verónica! ¡Que no hay algo! ¡No voy a cobrar tantal! ¡Aquí no te anunciaste! ¡Este es un programa donde uno a las... ¡No, yo no me anunciaste! ¡El show del chato es para eso! ¡Señorito Rocío, dile! ¡Señorita! ¡Señorita chato! ¡Señorita, señorita! ¡Señorita, señorita! ¡A ver! ¡Es que yo no lo quiero! Tú le tienes que... Tú le tienes que confesar algo a Efren. Sí. Por favor. ¿O quieres que yo lo diga? ¿Hay apoyo psicológico? ¡Tan, tan, tan! ¡Dime! ¡Dilo tú! Efren, lo que... ¿Verónica te quiere decir? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Fue por amor! ¡Fue por amor! ¡Fue por amor! ¡Yo lo quería, pero...! ¡Por amor! ¡Dígame! A ver... Tú no eres el padre del hijo que está esperando Verónica. ¡No! ¡No! ¡Pero, oye! ¿Eso fue? Sí. ¡No! ¿Qué pasa, su corazón? ¿Qué pasa, su desgraciado? Fue producto de una violación. Espérate aquí y quédate. Espérate. Te va a tener un corte. En un momento, les digo, ¿quién violó Verónica? ¡Baman fuerte! ¡Ahora! ¡Ahora que te caes! Que bonito, toda la verdad está muy pedido. ¿Cómo? ¿No? ¿No se despedido yo? Alberto, sí. Ahora tú te vayas. ¡Ahí se despedido! ¿Qué dice el exigato? ¿Qué dice el exigato? ¿Qué dice el exigato?